Como se puede afirmar ahora nos encontramos en la Panamericana Norte llegando a la ciudad capital en este caso Lima Encuentré tres ruedas, dice Peaje un kilómetro Encuentré tres ruedas Encuentré tres ruedas Son diferentes tomas en este trayecto Los Olivos San Martín, dice a 500 metros Puente Chillón Cerabal Los Olivos San Martín, Panamericana Norte Canta Chillón, Trapiche Combustibles Combustibles Los Olivos San Martín, Panamericana Norte Los Olivos San Martín, Panamericana Norte Los Olivos San Martín, Panamericana Norte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?